Las bajas presiones atmosféricas predominarán en el territorio nacional, según el pronóstico del clima que brinda el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Sinapred. En el Pacífico se esperan temperaturas de 28 a 36 grados Celsius, parcialmente soleado, por la mañana, por la tarde nublado, lluvias con tormentas eléctricas de ligeras a ocasionalmente moderadas, del mismo modo temperaturas de 28 a 36 grados Celsius en la zona norte y central, donde estará parcialmente nublado, con lluvias débiles por la mañana, por la tarde, lluvias con tormentas eléctricas de ligeras a ocasionalmente moderadas, lluvias fuertes aisladas en la región central, de igual manera temperaturas de 29 a 31 grados Celsius en las regiones autónomas de la costa Caribe, parcialmente nublado, con lluvias, tormentas eléctricas de ligeras a ocasionalmente moderadas y lluvias fuertes aisladas. Para Noticias 12, Gloria Campos.